Buenas noches, hoy es 4 de octubre y hace 60 años que la antigua y añorada por los dirigentes de Podemos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en órbita al primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. Completó 1.440 órbitas a nuestro planeta, acumulando una distancia de viaje de unos 70 millones de kilómetros. Falta mucho, llegaremos cuando lleguemos. Aquel hito en la carrera espacial fue el primer paso para lo que en definitiva es lo que está en el alma de todos los hombres. Colonizar el espacio, conquistar el universo y ya de paso pues hacernos con las llaves del castillo de Grayskull. Y este aniversario del lanzamiento del Sputnik 1 nos da pie a solicitar al gobierno, ahora que está tranquilito y tal, que dedique más recursos y esfuerzos a lanzar cosas al espacio. Por ejemplo, yo creo que Junqueras pues orbitaría muy bien. Plutón. No, no, venga, ahora en serio. Yo creo que de un punto a pie Puigdemont alcanzaría Marte sin problemas y que monte su república allí. Bienvenido a la República de Cataluña Marta. Marte. Digo, ¿para qué tener un país cuando puedes tener un planeta entero? Además, a nadie le va a importar perder Marte. Si fuera Plutón, que por lo menos durante estos muchos años nos ha dado un juego, un humor con su equívoco... Plutón no es un planeta ya. ¿Y eso se ha votado en referéndum? ¿Y quién va a votar algo sobre Plutón? Pues yo, pues yo, los catalanes, no sé, los de Luchistán, por ejemplo, que estamos hablando de nuestro sistema solar, que tenemos derecho a decidir democráticamente sobre él. Parece mentira, Rocío Manzana, que buenas noches, pero parece mentira. Bueno, buenas noches a todos los habitantes de Plutón y a todos los que nos siguen desde Internet. Hablemos de cosas de nuestro planeta. Hace 24 horas el rey habló y con un mensaje claro, contundente y enérgico, llamó a restaurar la legalidad y el estado de derecho en Cataluña frente a la inaceptable deslealtad de los dirigentes nacionalistas de la Generalitat. Muy bien, muy bien nuestro rey, muy bien. Aunque viendo la gravedad del asunto catalán, si nuestro rey hubiera querido acojonar de verdad a los sediciosos, pues debería haber dejado el mensaje, yo qué sé, en manos de doña Leticia. ¡Ay, me lo he hecho encima! Bueno, aunque no lo diera la reina de España, gracias al mensaje del rey, lo que hasta ayer a las nueve de la noche era una sensación de pesimismo y de frustración en la mayoría de los españoles, se ha convertido en tranquilidad y algo mucho más importante, en esperanza. ¿Hay R? ¿Hay R? ¿Está Germán Teres por aquí, en algún lado? No, perdón. Ya, ¿tú estás segura de eso? Bueno, es que yo siempre empiezo muy esperanzado y luego siempre aparece Sergio Ramos para fastidiarme. Sí, estoy segura y si no me crees, mira lo que dice la gente. Vale. ¿Se sienten más esperanzados después del discurso del rey anoche? Me siento un poco más tranquila. Sí, bastante más, sí. Claro, yo creo que lo tenía que hacer, eso sí. Bueno, a mí el discurso del rey me pareció perfecto. Pues me encantó, me pareció muy bien. ¿Esperanzada usted? Sí, sí, y además no empleo la palabra diálogo que yo creo que lo han roto. Y destacando la esperanza para los españoles. Pues, vamos, estoy seguro, estoy convencido de que va a funcionar. Bueno. Yo creo que no se va a acabar solo con un discurso, que habrá mucho más. Por supuesto a los independentistas les da igual y al gobierno de la Generalitat. Supongo que sabrá lo que hay que hacer en estos temas. Reconocerán que se han equivocado, etcétera, etcétera. ¿Es todo sarcasmo? No, es mi absoluta esperanza y estoy totalmente confiado en que sea así. Bien, esto es lo bueno de tener una monarquía. Que habla el rey y todo se tranquiliza. Imagínense en casa que fuéramos una república y que explotara el golpe de Estado en Cataluña. ¿Quién hablaría? ¡Sánchez Cordillo! ¡Eh! ¡A poner marcadora! ¡Saquearme el humu! ¡Que me gusta mucho picar a mí el humu! Aunque las críticas al mensaje de los partidos políticos al mensaje de su majestad no se han hecho esperar, el líder de Podemos... ¡Ay, Nicolás Maduro! No, Pablo Iglesias, escribió un tuit en el que como presidente de un partido con más de 5 millones de votantes le dice al rey no votado que no puede hablar en su nombre. Pablo, tío, ¿y tú quién quieres que hable en nombre de Podemos? ¡Vacario! ¡Qué contento estoy con Cataluña! Otro que no podía faltar a la crítica al mensaje del monarca ha sido Arnaldo Otegui que ha dicho que Felipe VI ha ejercido como un digno heredero del régimen, atado y bien atado, en referencia al mensaje que dio el general Franco al nombrar a don Juan Carlos sucesor al título de rey. ¡Ay, Otegui, Otegui! Atado y bien atado deberías estar tú. Que tienes una suerte de que vivamos en democracia. Si tú deberías estar todos los días besando la Constitución española, tocarla con cariño, frotarte con ella, hacerle el desayuno por las mañanas. La Constitución es como una madre, que no la valoramos hasta que falta. Aunque fíjate que yo soy partidario de que las madres tengan vacaciones, que es un trabajo muy duro eso de cuidar a tanto hijo de la gran... Otro clásico de gracias por nada también se ha mostrado en contra del mensaje del rey. El azucarado, carbonatado, caseinado, promotor inmobiliario, hijo de un beneficiario de una tarjeta black y portavoz de Podemos en el Senado, diputado autonómico en Podemos y líder de la formación morada en Madrid. Yo no sé de quién hablas. Podrías darme un poco más de información. Un fuster. Ramón Espinar. ¡Hombre, Coca-Cola Black! ¿Qué se cuenta ahora? Espera, espera, espera. Lo he dicho en Twitter, ¿verdad? Exacto. Pues Espinar tuiteó que el rey hizo el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional y que fue un desastre. ¿Ha dicho 44 años de monarquía constitucional? O sea, según cuenta Ramón Espinar, el primer discurso del monarca constitucional fue en 1973. Pero si estaba franco. Pero, a ver, yo esto ya lo advertí. Que esto es lo que pasa cuando un chaval se aprende la historia de España viendo solo el Cuéntame. ¡Maldita Loxe, si los has muerto a todos, tontos! Aunque con Ramón Espinar te has cebao, ¿eh? Pero te has cebao. Y otro que no ha tardado en criticar también por Twitter el mensaje de su majestad, el rey ha sido el politólogo y miembro fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, diciendo que el rey Juan Carlos se ganó su legitimidad parando a los suyos el 23F. Y que Felipe VI ha olvidado que su misión es conciliar, remarcando además que es un rey inútil. Pobre Monedero, tío. Vas un día de compras con Carmen Lomana y se te pira la olla. Si esto es lo que pasa cuando estudias políticas en la Complutense. Mira, vamos a ver, Juan Carlos, chato. La Constitución, esta. Por si no la conocías, la española. Ah, la venezolana, no. Digo, esta. A ver, artículo 56.1 del título segundo de la corona. El rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad, de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Arbitra y modera. En todo el título segundo de la Constitución, que se refiere solo a las funciones de la corona, no dice ni una p*** vez conciliar. Monedero, si quieres conciliar algo, ya tienes al padre Ángel. Y ahora, ¿qué hemos mencionado? El 23-F. El exvicepresidente del Gobierno y uno de los líderes históricos del socialismo español, Alfonso Guerra, en una entrevista a Onda Cero ha elogiado el impecable discurso del rey y ha reclamado la aplicación inmediata del artículo 155 y ha negado cualquier posibilidad de negociar con golpistas. Guerra ha recordado que el 23 de febrero de 1981 todos fueron a grandes manifestaciones en contra del golpe, pero ahora tan solo se fija el foco político en la actuación de la policía. ¡Malditos independentistas catalanes, tío! ¡Habéis conseguido que esté de acuerdo con Alfonso Guerra! ¡Nunca os lo perdonaré! ¡Nunca! Por favor, por favor, espera, que no hable Almunia. Por favor, no. El exvicepresidente también ha exigido al PSOE retirar la moción para reprobar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso. Según él, los socialistas tienen que poner el acento donde hay que ponerlo, en los golpistas, como hizo ayer el rey sin la menor concesión. Y digo yo, ¿y no hubiera sido mejor saber algo de ortografía en 2009 y no haber acentuado con tu voto, Alfonso, aquel Estatuto Inconstitucional de Cataluña? ¡Digo! Oye, que bien se siente uno cuando vuelves a estar en desacuerdo con Alfonso Guerra. Bueno, pero todo esto de Alfonso Guerra, el mensaje de rey, la petición de ciudadanos, la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, digo yo que lo habrá procesado Rajoy y habrá entendido la señal. Uy, ¿qué te pasa en el ojo, Fuster? A ver, chata, que soy mano, que llevo 31, que es una señal. ¡Órdago, Mariano! ¡Jones, órdago! ¡Órdago o no! Yo he querido preguntar a los españoles si creen que Rajoy ha captado el mensaje de su majestad. Me imagino que sí. Yo creo que sí. No, porque está empecinado. Lo suyo. Espero que sí. No, seguro que no. Debería dialogar más y antes de lo que ha hecho. Lo que ha hecho es crear independentismo. ¿Qué va a hacer Rajoy entonces? Quita esto y te lo digo. Échase para atrás y negociar. Tiene un miedo que se hace pis y caca cuando piensan que va a perder el gobierno. ¿Rajoy está vivo? No tengo ni idea. Hombre, respirar parece ser que respira. Aunque lo mismo está catatónico. Se ha movido el rey y nadie más se mueve. Bueno, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía, la Guardia Civil para cambiar de hotel. Que se nos va a echar el tiempo encima. Pues te sorprenderá saber que hay alguien que sí, que se ha movido. A ver, no, no. Rocío, lo de Paquirín no es moverse. Yo he visto a leones marinos con más ritmillo. Tú no trates de animarme con eso. No hablo de Paquirín, por suerte. Hablo de la juez Carmen Lamela, que ha citado en calidad de imputado al jefe de los Mossos de Escuadra, el mayor trapero. De todos. A Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña. A Jordi Cruisat, presidente de Omnium Cultural. Y a la encargada del operativo de la Policía Catalana, Teresa Laplana, por los sucesos ocurridos el pasado 20 de septiembre durante el registro de la Guardia Civil en la Consellería de Economía de la Generalitat. Los cuatro serán investigados por la magistrada por un presunto delito de sedición que de ser probado podría carrear una pena mínima para el mayor trapero... De todos. De ocho años de prisión. Perdón. ¡Es trapero! Chico, esto te pasa por dejar con el culo al aire a tus compañeros policías y guardias civiles. Aunque todo indica que el que va a terminar con el culo al aire eres tú. Y no, no es una metáfora. La juez Lamela ha citado a los cuatro investigados este viernes en su despacho de la Audiencia Nacional de Madrid y ya conocemos la reacción de uno de ellos. Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, ha dicho que el Estado ha enloquecido y no ha confirmado si acudirá a declarar ya que ha hablado con sus abogados para establecer la mayor estrategia para continuar manteniendo su dignidad. ¿Dignidad, Jordi? Bueno, dignidad será que cuando se le caiga a este trapero tú no estés justo delante de él. Pero oye, Rocío, hablando de dignidad, yo creo que tenemos que apoyar lo que ha dicho Rey. Tenemos que sentirnos todos unidos y tenemos que demostrarlo. Y además a mí se me ha ocurrido una maravillosa idea. Fuster, ¿tienes prohibido organizar partidillos de fútbol sala? Claro, como nunca hay pista, siempre la tienen ocupadas todas los ecuatoristas. A ver qué idea tenías. Ah, vale, sí. Puedo convocar una gran manifestación en Madrid. ¿Y cuándo? Pues este sábado. ¿Y dónde? En la plaza de Colón de Madrid. ¿Y a qué hora? Pues no demasiado pronto, porque es que los sábados no madrugo, los sábados hay que tomárselos con churros, con porras no, que reprimen, digo que estriñen. Vamos, que a las 12, sí, sí, es una gran idea. Gracias por nada. Un programa que vela por la unidad de España. Y además rima, asonante, pero, ¿ves, Rocío? ¿Ves, Rocío? Hemos tenido que ser nosotros, por la inacción del gobierno, los que convoquemos una gran manifestación en defensa de la nación, de la Constitución y del Estado de... Fuster, ¿esa manifestación ya está convocada? Oh, Mazalia Aguilar, vicepresidenta de Vox, qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Qué encantadísima de volver y decirte que la manifestación es una idea fantástica, pero que de NAES ya la ha convocado. ¿La Fundación de NAES? Este sábado, en la Plaza de Color, que hay que petarla, a las 12 de la mañana se echó una manifestación, una convocatoria para toda España y como no te vea, que voy a pasar lista, no me volváis a llamar. Pero, ¿quieres decir que esto ya todo lo organiza la Fundación de NAES? Yo ya no me tengo que ocupar de nada. No te preocupes, que hay gente extraordinaria montándola. Lo único que os pido a ti y a todo el que nos esté viendo, que es muchísima gente, que esté el sábado a las 12 de la mañana. Me dieron, me dieron sin reservas, me dieron. Que pasaré lista, que lo sepas. Adherido, que vamos. Bueno, Mazali Aguilar, muchas gracias por esta breve, pero interesantísima intervención. Gracias por nada. Nosotros les dejamos ya con el gato al agua. Oye, Mazali, perdona, ¿va a haber una paella de estas de comunitaria de ETA? Porque yo soy muy... No, a la paella te invito yo, pero no a la paella... No, va a ser que no. Gracias por nada, gracias por nada. Gracias por nada, no, no, no. Escuchó usted qué se dijo allí. Si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia con gente que está... Al final, hay gente de puta madre. ¿Por qué no un independentista podría jugar con la selección española? ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.